El Ayuntamiento solicitará una subvención para dotar al centro del camaleón de un aula que divulgará la pesca y el marisqueo. Naval Molero profundiza con una conferencia en la Chipiona del Bicentenario. El personal de la piscina municipal se forma en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador externo semiautomático. Alzheimer forma a personas interesadas en actividades de voluntariado. La comunidad evangelista celebrará un congreso nacional en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona. El ciclista Salvador Valderrama comienza una nueva etapa en las filas de Ciclosport Coca. La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Chipiona ha acordado solicitar una subvención al Grupo de Desarrollo Pesquero de la Comarca Noroeste de Cádiz para poner en marcha un aula de la naturaleza y el litoral. El espacio se ubicaría en las instalaciones del Centro de Interpretación del Camaleón y su puesta en marcha supondría una inversión de 137.224,91 euros. El objetivo del proyecto es informar y divulgar un litoral que cuenta con 12.600 metros de longitud en todos los aspectos, ecológico, cultural, geográfico y etnográfico, para evitar a la reflexión sobre las situaciones críticas o problemáticas que se puedan producir, de forma que adquieran conciencia de los problemas ambientales y puedan actuar en consecuencia. El Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral es una apuesta por dar relevancia al valor medioambiental de Chipiona y dar a conocer al mayor número de personas la importancia de proteger, conservar y respetar este legado. El Centro de Interpretación ya cuenta con salas dedicadas al camaleón común y al sistema dunar, pero resulta necesario potenciar todo lo relacionado con el litoral, como la pesca artesanal de bajura, los corrales y el marisqueo. Con la subvención solicitada se pretende crear una sala de usos múltiples en la que ofrecer cursos, seminarios y conferencias, así como acercar a los alumnos los sistemas de pesca en el litoral e incluso crear un laboratorio para realizar estudios biológicos. El cronista oficial de la Villa, Juan Luis Naval Molero, ha ofrecido una nueva aportación sobre la historia de la localidad con la conferencia La Chipiona del Bicentenario, organizada por el Servicio de Educación Permanente de Adultos Espinoza Pau. La actividad tuvo lugar ante un auditorio abarrotado el miércoles 28 de marzo en el Castillo de Chipiona. Naval Molero ofreció una pormenorizada reseña de cómo era la sociedad chipionera en torno a 1812, época de la aprobación de la Constitución Liberal denominada coloquialmente la PEPA y de la que ahora se celebra su Bicentenario. Esta actividad se enmarca dentro de las directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que los centros programen actos académicos dentro de sus planes anuales en relación a la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812 de Cádiz, según orden publicada en Boja el pasado mes de febrero. Ya en el 2008 el cronista de la Villa ofreció una conferencia similar para el SEPER Espinosa Pau sobre Chipiona en la Guerra de la Independencia al cumplirse también el Bicentenario de aquel hecho histórico. La conferencia de Naval Molero contó con la colaboración de las Concejalías de Educación y Turismo del Ayuntamiento de Chipiona y la Radiotelevisión Municipal. Debido a la epidemia de peste que existía en el año 1800 en Andalucía y causaba grandes estragos entre la población, se acuerda en marzo por parte del Ayuntamiento hacer un cementerio para unas 200 sepulturas en el Retamar. Este cementerio se hallaba aproximadamente donde hoy se encuentran los pisos de rojo. Aproximadamente por donde tiene la tienda Manolo Ávila, por ahí, por esa zona, allí había un cementerio. Y a raíz de ese cementerio aquella parte se le llama el pago de las ánimas. Debido a haber estado ahí el cementerio. Con motivo de esta epidemia se sacan en procesión a la Virgen de Reglas, el Cristo de las Misericordias y el Arcángel San Miguel en robativa para librarse del mal que ya quejaba a las ciudades vecinas. El 15 de octubre de 1800 es el propio gobernador de Sanlúcar quien ordena cortar la comunicación con todos los pueblos de los alrededores, puesto que todos los pueblos de la comarca tienen la peste excepto Sipiona. Quedando Sipiona incomunicada hasta enero de 1801 en que se vuelve a abrir tras solicitar a los alcaldes y médicos de Jerez, el puerto Sanlúcar y Rota que certifiquen que la epidemia había pasado. El personal adscrito al servicio de la piscina municipal ha realizado hoy un curso para formarse en la reanimación cardiopulmonar básica y el uso de desfibrilador externo semiautomático. Esta actividad formativa se encuadra en el programa de cursos puesto en marcha por la Delegación Municipal de Deportes para el personal municipal que puede necesitar estos conocimientos para salvar vidas. Las sesiones son impartidas por Pedro Curtido Naranjo, instructor titulado y anteriormente se desarrollaron para todo el personal de protección civil de Sipiona. Deportes pretende que esta formación llegue a todos los colectivos implicados en actividades públicas, deportivas y sociales que puedan concentrar un elevado número de personas. El desfibrilador es un producto sanitario destinado a analizar el ritmo cardíaco, identificar las aritmias mortales tributarias de desfibrilación y administrar con intervención de una persona una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco viable con altos niveles de seguridad. El decreto 22-2012 de 14 de febrero de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía regula el uso de desfibriladores en Andalucía y en su artículo 7.1 recoge que cualquier persona podrá hacer uso de un desfibrilador siempre que tenga conocimientos básicos y mínimos que se puedan constatar en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico y uso del desfibrilador. El mismo decreto establece que las instalaciones o complejos deportivos en los que el número de personas, usuarias diarias, teniendo en cuenta todos sus espacios deportivos, sea igual o superior a 500, estarán obligados a disponer de desfibrilador. Por ello, el delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, consideró desde que accedió al cargo que la dotación de este equipo y la formación del personal era una de las carencias más importantes que tenía el referido área municipal. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona ha desarrollado durante dos días un nuevo curso de formación dirigido a personas interesadas en realizar actividades de voluntariado en la propia entidad. Por medio de esta acción formativa, los participantes han podido conocer los servicios y programas de la asociación y han obtenido una preparación básica sobre cómo cooperar con ella. El curso se ha llevado a cabo los días 28 y 29 de marzo en la sede de la Asociación Faro de Chipiona, en la calle Virgen de la Consolación 20, y ha sido impartido por técnicos de la propia entidad. La Delegación Municipal de Comercio ha publicado un decreto en el que autoriza la ampliación de dos horas en el horario de cierre de los establecimientos de hostelería de la localidad con motivo de la Semana Santa. Según el delegado Javier Díaz, de esta manera se atiende la solicitud de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, ORECA, porque se entiende que con la actual situación económica es muy importante aprovechar las épocas de mayor afluencia de público para propiciar una inyección económica para el sector y al mismo tiempo dar respuesta a la demanda de los usuarios. El Ayuntamiento se acoge a la Orden de 25 de marzo de 2002, que establece que los municipios andaluces pueden ampliar con carácter excepcional y de manera expresa los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos durante la celebración de las fiestas locales, Semana Santa o Navidad. El concejal delegado de Turismo y Playas, Francisco Javier Díaz Jurado, ha informado que el Ayuntamiento de Chipiona va a acceder a la Iglesia Evangélica Centro Cristiano Puerta del Cielo, de Rota, las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones para la celebración del Congreso Nacional con el pastor Claudio Freidson. El referido encuentro tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de mayo y está previsto que asistan alrededor de mil personas de toda España. Javier Díaz ha reflejado la importancia de que eventos con tanta repercusión se celebren en la localidad, promuevan visitas a la localidad, faciliten la ocupación hotelera y permitan a su vez dar utilidad y contenido a las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones. Los más pequeños también viven su Semana Santa. Los alumnos del Colegio Los Argonautas han procesionado con su borriquita hoy viernes. Para conmemorar la celebración de la Semana Santa por sexto año consecutivo, la Venerable Hermandad Infantil y Cofradía de Estudiantes de Nuestro Padre Jesús, en su entrada triunfal en Jerusalén, ha salido a las 11 de la mañana del propio centro, realizando un recorrido que discurrirá por las calles Boquerón, Abuela Lole, Explanada del Santuario, Paseo Costa de la Luz y Cristo de la Sentencia. Este año ha vuelto a contar con el acompañamiento musical de una pequeña banda de música, la banda de tambores de los Argonautas y todo el alumnado. Los cofrades más pequeños han sido los de la Escuela Infantil Pepita Pérez, que realizaban su profesión también en la mañana de hoy. El ciclista chipionero Salvador Valderrama Misa ha comenzado una nueva etapa deportiva pasando a engrosar las filas del importante club saluqueño Ciclosport Coca. En su currículum de más de tres años en la modalidad de BTT ha participado con éxito en el desafío Doñana 2011. Con su nuevo conjunto ha participado ya en dos pruebas puntuables y tiene como objetivo competiciones de montaña y rally. Mis últimas pruebas fueron, han sido estas dos últimas semanas. La primera en provincia fue en Trebujena, esta semana pasada fue, ha sido en la barca La Florida, con un séptimo puesto y esta semana viene Chiclana y Sanlúcar en el circuito de motocross. El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda. Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas. De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 10, con viento este de 10 kilómetros por hora y 50% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0,36, mediodía 0,41, pleamar 10,11, 10,46 y bajamar 3,54, 4,19. Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada 13. Exposición de pinturas de Eduardo Akeri. Se inaugurará el viernes 30 de marzo en la sala de exposiciones del Chusco y se podrá visitar hasta el día 10 de abril. Exposición 25º aniversario de la agrupación carnavalesca Las Galeras. Hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones del Castillo. ¡D05! ¡D05! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.